¿Qué es la Cora de la Cora de la Cora de la Cora? Cora ha sido inspiración de muchas generaciones. Hablar de ella podría ser eterno, pues como dice Papi Camacho, hoy no se le brinde un homenaje. Ella es en sí un homenaje a la balsa. Su versatilidad y conocimientos la han puesto entre las figuras más representativas de la danza mexicana. ¿Quién no conoce a Cora? ¿Quién no ha vivido la danza a través de ella? Enhorabuena, querida Cora, y de verdad nuestro mayor reconocimiento, un cariño por ti y por todo lo que has aportado a la cultura de nuestro país y específicamente a la danza. Y que vengan muchos años más que necesitamos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos